Los que comentaron que yo había muerto, oye no es cierto, welcome, coming back welcome, yeah Ajá Otra vez la Omar, VIP en the house, otra vez la Omar, VIP en the house Hago lo que quiero, mujeres, alcohol y dinero, formo en la casa, mi relajo, mi tripeo Oye sin freno, sin freno Así me gusta vivir, la pinche vida VIP, así me gusta andar, bien relajado en the house Así me gusta vivir, la pinche vida VIP, así me gusta andar, bien relajado en the house Oye ma, te llevo a la cocina, te hago ese postre que te encanta y te fascina Yo te llevo a la piscina, te hago lo que te encanta, lo que te fascina Te llevo al cuarto, te hago mía, te tomo por el pelo, te pego una nalgada, oye Te encanta como te pego y lo hago sin freno Pseudo masoquista, te encanta sin freno, noche de desvelo, por la mañana nos vamos Hey, de nuevo, a gastar dinero, a los centro comerciales, a gastar dinero Y de nuevo, tú! Sin freno, oye sin freno, así me gusta vivir Bien relajado, yeah, y fin, yeah Get the flow, hasta que nos toque el día Mientras tanto, vamos a vivir Porque solo se vive una vez, sin freno Hago lo que quiero, te jalo por el pelo A ti te encanta como se doy, mami sin freno Así me gusta vivir, relajado, yeah, y fin Así me gusta andar, bien relajado, yeah Así me gusta vivir, la pinche vida, yeah, y fin Así me gusta andar, bien relajado, yeah Saludos y bendiciones mi gente, freestyle Puro improvisado, tú sabes cómo es que lo hago